¡Hola mi amor! ¡Feliz cumpleaños! De nada Gracias Gracias Bueno, contame, ¿cuántos añitos cumplís? Así Cinco 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 años, ¿invitaste a todos tus amiguitos? Sí ¿Vinieron todos? ¿Y saltaste a San el Castillo? Sí Y ahora después van a comer la torta, ¿no? Bueno, ¿contenta? Sí ¿Quieres mandar saludos? ¿A quién? A mi tío ¿A tu tío? ¿Y a la mami? Sí ¿Y a mi mamita también? Bueno, mi amor Te diviertas Gracias Muy lindo, muy hermoso con todos los chicos y ver de opinión mi hija Bueno, y estuvieron organizando la fiestita ahora rapidito, cuando se enteraron Bueno, en la lluvia y todo, volvimos a armar, los pedes a armar de vuelta hasta que llegaron todos los chicos, todo lindo Sí Bueno, ¿y estaban mirando el canal cuando se hizo el sorteo? ¿Cómo se enteraron? Y no, porque dijo de casualidad, dijo mi cuñada, Pamela, me dijo, mandá la foto Tu nena me dijo que estaban sorteando y iban a sortear, que se mande, dijo, por las dudas, justo ese mismo día que iban a sortear, de casualidad, salió Mayra, contenta ¿Ese día mandaste la foto? Ese día Qué bueno, mira qué suerte Sí, ya es el segundo cumpleaños, ayer les festejamos uno de nuestra parte y hoy de vuelta Gracias Tienen al 9 Bueno, ¿y están contentos? Sí, muy contentos ¿Con muchos amiguitos acá? Sí, tiene muchos Ahora empieza la escuela y peor de vuelta ¿A qué grado va? Tiene, empieza Jardín ¿Ahora empieza Jardín? Sí, sí ¿Cumplió cinco añitos? Sí, cinco añitos cumplió Bueno, ¿y esta nenita cuántos años tiene? Un nenito ahora en marzo ¿Cómo se llama? Silvana Silvana Bueno, a ver Silvana si se gana un cumpleañito también Vamos a ver, vamos a mandar por las dudas ¿Cuándo cumple? El 21 de marzo Ah, bueno Sí Bueno, que sigan bien y que se diviertan Bueno, gracias a todos entonces Jonathan Jonathan, ¿cuántos años tenés? Once ¿Viniste a divertirte en el cumpleaños de Mayra? Sí ¿Querés mandar saludos, Johnny? A mi mamá y a mi papá y a mi hermanito Te sigues divirtiendo ¿Cómo te llamás? Ariel Ariel, ¿cuántos años tenés? Once Bueno, Ariel, contame, ¿a quién querés mandar saludos? A mi mamá y a mi papá ¿Viniste a divertirte hoy en el cumpleaños de Mayra? Sí Esperando la torta que enseguida van a cortar Noelia Noelia, ¿viniste al cumpleañito de Mayra? Sí ¿Cuántos años tenés? Siete Ah, ¿y viniste a divertirte un rato en el castillo inflable? Sí ¿Querés mandar saludos, Noe? A mi mamá Bueno, un beso grande para vos Gracias ¡Que los cumpleaños, que los cumpleaños, feliz, que los cumpleaños!